En el capítulo 11, los participantes se fueron a pescar. Stanley fue el que pescó más truchas. A Regina la pusieron a matar a las truchas. El equipo perdedor tuvo que ir al reto de salvación, y cocinaron pasteles. Janine eligió cuántas capas debían hacer. A Rox le dio cuatro capas, y se encabronó, a pesar que es panadera y se supone que por eso se le facilitaría más. Pero al terminar cuando dijeron manos arriba, le dijo a Janine, que se pasó de verga por haberle asignado cuatro capas. De todos modos subió al balcón. El chef Ferrera se sintió mal, le hicieron daño los pasteles de los participantes, ya no pudo probar lo que hicieron en el reto de eliminación. Al final Adi fue la que tuvo que despedirse de Masterchef. Pero ya tenía una carta preparada. Parece que ya sabía con anticipación que saldría.